Están haciendo lindas actividades, están tomando muy en serio el tema de la cultura también. Qué interesante. Bueno, vamos a recordarle que tenemos un patrocinador que está en Dalcaue y que también está en la comuna de Ancud. Se trata de Machos Boutique, una institución de la familia ancuditana con dos tiendas en Ancud y una en Dalcaue. Siempre sorprendiendo a su público con las mejores marcas de mercado en deporte, vestir, boutique, calzado y su departamento para niños. Hace una oferta especial, 18era, para homenajear a sus clientes, desde el 11 al 17 de septiembre, un 15% de descuento por compras superiores a 50.000 pesos. Tal como se lo estoy contando, 15% de descuento para compras superiores a 50.000 pesos con todos los medios de pago, cheques, tarjetas y convenios con instituciones. Esto es en su local de Dalcaue y sus dos locales de la comuna de Ancud. Machos Boutique y Machos Deportes, en todas sus secciones, 15% de descuento por compras superiores a 50.000 pesos con todos los medios de pago, contado, cheques, tarjetas y convenios con instituciones. Y, ¿sabe?, usted puede gestionar incluso que le hagan una atención, como decimos en la zona, vaya de parte nuestra, dígale que nosotros le estamos contando de esta extraordinaria promoción de machos, de las tiendas machos, y en una de esas, si su compra es importante, le hacen un descuento a un personal, gestiónenlo usted de parte nuestra. Por último, dígale a don Robertino que va de parte nuestra, eso dígale, y seguro que le hacen una atención. Nunca se sabe. Hacemos una pequeña pausa aquí en tema exigente regional, luego volvemos con más informaciones, cosas que están ocurriendo en la región de Los Lagos, en su comuna, a través de los cinco canales de televisión de Décima TV Comunicaciones. ¡Gracias!